El Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto una vez más vuelve a estar inmerso en un nuevo escándalo. La existencia de unos audios grabados desde un celular demostraría la forma como el actual jefe de esa entidad recaudadora de tributos municipales, Quinto del Águila Chávez, pretendería inculpar al ex asistente de Contabilidad y Finanzas Betel Florescanda, de faltas e incumplimiento y diligencia laboral que el despedido trabajador asegura nunca habría cometido. No, yo no lo he hecho, por eso yo le vuelvo a decir. No, pero él está haciendo quien ha hecho. Esto, como le vuelvo a decir, hice la pregunta en su momento y no me dieron respuesta, me dijeron concéntrate, así como ahorita, a tu banco, nada más concéntrate en él. ¿Qué voy a hacer? Es que yo no lo he hecho, le estoy diciendo, le vuelvo a reiterar, yo lo observé, le dije, ¿por qué ahí no se sienten más arriba? Eso ha sido de enero, eso ha sido de enero, no sé de diciembre, hoy día quiere decir. Ya. Eso es lo que le informe. No, eso es bueno, lo único que voy a decir es que… ¿Qué está motivado a hacer? No, es que usted me está haciendo como si a mí me hubiera motivado, no es así. ¿Y entonces por qué la has hecho? No, vuelvo a decir, me está usted diciendo que algo como yo lo hubiera hecho, yo le estoy informando lo que, así como… Ya, informan entonces, pero he escrito este asiento contable de ajuste. Ya. O sea, ¿cuál es la razón? Esto es la responsabilidad del contador, no es mi chamba. ¿Pero quién ha hecho la razón? No, el contador desde que ha asumido, yo no tengo… Ay, que venga a morir. …lineamientos políticos, no tengo instrucciones, yo estoy avanzando… ¡Sí, sí! Pero es que… Eso con esto escrito, o sea, todo lo que usted está hablando, eso sirve. En este audio grabado en la oficina del actual jefe del SAT, se escucha una conversación entre el entonces asistente de contabilidad y finanzas de esa entidad recaudadora Betel Flores Canta y el jefe del SAT. Este último, es decir, Quinto del Águila Chávez, le pide a Betel Flores Canta presente un informe para sustentar una presunta omisión de sus funciones, al no, supuestamente, verificar ni analizar la documentación que sustente las cuentas contables y el registro de las provisiones contables respecto a unos registros de comprobantes diarios de una cuenta que el despedido servidor público afirma nunca haber tenido bajo su responsabilidad. Porque yo estoy pidiendo un informe, entonces voy a tener que hacer el deprisa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es el tema? Yo quiero saber… ¿Qué me está pasando? Le voy a contar igual, por el informe, igual de lo que yo, yo sé, hasta ahí nada más. Yo solamente sé que aquí hay un asiento, hasta ahí otro asiento, y sobre esas asientos quiero que… No, no voy a poder explicar porque no lo he hecho, no le encuentro ni lógica yo. No. Por eso le… Yo le pregunto. ¿Qué estás haciendo? Lo único que yo… Lo único que yo le voy a decir es lo que le estoy explicando así, verbalmente. Lo que le estoy explicando así, verbalmente. Lo que es conveniente. No. Y ese es realmente… Pero yo te estoy diciendo… El balance, la razón de esto es el contador que sí… No sé, aquí no hay balance, aquí solo tenemos asientos contables, asientos contables. A raíz de estas acusaciones verbales, la jefatura del SAT, mediante esta resolución, la número 001-2017, de fecha 24 de enero de 2017, apertura un procedimiento administrativo sancionador únicamente al ex asistente de contabilidad y finanzas Betel Flores, dejando libre de toda responsabilidad al principal funcionario, que debió acusar a tiempo y con anticipación esas presuntas faltas y negligencias administrativas, es decir, al señor José Tomás Mori Díaz, jefe inmediato del asistente contable y responsable del área de contabilidad y finanzas del SAT. A pesar de todo ello, a José Tomás Mori Díaz se le acepta un informe en contra del despedido trabajador, pero no se le pide explicaciones del porqué no verificó esas faltas u omisiones, siendo él el responsable directo de dicha área. Debieron haber abierto el proceso a los dos, a mí como asistente de contabilidad y finanzas, y a él con doble razón, como jefe de contabilidad y finanzas y encargado de control previo. Acá lo dice el memorando que nos mandan, justamente el día 26 de septiembre, donde dice ACPC José Mori como responsable de control previo de la entidad, al tiempo que ocurrió lo descrito anteriormente por no detectar ni controlar. Mira lo que dice al mismo... El mismo SAT le está diciendo, usted no controló, no detectó. Ajá, exacto. Y a pesar de eso, a él no se le hace absolutamente nada. Lo han blindado y bueno, fue premiado como gerente después de operaciones actualmente, ¿no? Actualmente es gerente de operaciones. Sí, actualmente es gerente de operaciones, pero como vuelvo a reiterar, mire lo que dice, justamente por la duplicidad de operaciones que en el memorando 100, que yo he detectado, y yo, como yo pruebo, que yo en el mes de agosto, si no me equivoco, yo ya informo lo que está sucediendo. Y pese a eso, también me mandan a mí juntamente con la tesorera, con el mismo jefe de control previo y el encargado de finanzas y a mí, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Es un acto arbitrario? Un acto arbitrario, ¿no? Neeligente también por parte de la administración. Exacto. Con esto se revalida la resolución 001, que con fecha 22 de febrero del 2017, resolvió sancionar con la destitución al ex asistente de contabilidad y finanzas Betel Flores, aplicándole la inhabilitación automática para el ejercicio del servicio civil por un plazo de 5 años calendarios, procediendo el SAT a registrarlo en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido del Servir. No solamente se le debió haber proceso administrativo al contador Betel Flores Canta, sino también a su jefe inmediato, el señor Tomás Mori. Claro, porque es un filtro, es el jefe. Yo tengo que revisar primero. ¿O no es así? Entonces, yo como jefe tengo que supervisar, por eso soy jefe. Entonces, ¿por qué a él no lo investigan también? ¿Por qué no le hagan un proceso para investigar de dónde está viniendo eso? Esta denuncia y la existencia de esos audios nos llevan, sin duda alguna, a buscar alguna respuesta de los principales involucrados. Al ex jefe de contabilidad y finanzas, José Tomás Mori Díaz, no lo encontramos. Pero es el jefe de esa entidad, contador público Quinto del Águila Chávez, quien nos responde. Bueno, nosotros hemos tenido conocimiento de que había un audio, que es un audio de una reunión de trabajo. Yo normalmente tomo las decisiones en equipo. Trabajo con mi equipo, trabajo con las áreas y empezamos a conversar cómo estamos avanzando y qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando esta situación. Entonces, supongo que es su hábito o es su costumbre grabar. Él grabó un trabajo de equipo, grabó una reunión de trabajo en equipo y parece ahí, entre comillas, se está queriendo mal utilizar o mal direccionar el sentido de esa reunión. Nosotros tenemos también una nota de prensa sobre ese tema que se vamos a publicar y esclarecer. Justamente durante nuestra permanencia en el SAT, la responsable de imagen institucional nos hizo llegar este comunicado, anticipando la emisión de los audios y creyendo que lo haríamos en nuestra edición del pasado 4 de marzo. Con ello, trata de justificar el hecho. Este comunicado, en uno de sus párrafos dice Respecto a la difusión del referido audio, se puede apreciar que existe un sesgo y o edición del contexto en que fue grabado, al parecer con la finalidad de poner en tela de juicio la actuación administrativa del jefe del SAT. ¿Pero por qué emitir un comunicado de esta naturaleza, de algo que aún no se dio? Será su costumbre, será su mal hábito, pero si tú dices que existe ese audio en verdad me da mucha pena porque considero que él es un profesional y es contador público y no podemos llegar como profesionales a esos niveles tan bajos de querer hacer justicia por sus propias manos o de querer hacer justicia de acuerdo a sus intereses. El SAT es una institución pública, así como tú estás aquí en la oficina, todos los medios de comunicación tienen abiertos las puertas, pero yo creo que eso ya dice mucho de la calidad de este señor, dice mucho de su bajo nivel profesional diría yo. Lo que debía sustentar el jefe del SAT no solo era un supuesto intento de una hipotética incitación de autoculpa a un trabajador, sino de cuáles fueron los argumentos razonables y justificables del despido y sanción al ex asistente de contabilidad y finanzas. Si hay un proceso, el señor ha sido destituido por incompetente, porque eso es lo que sale en el proceso administrativo, que se ha instaurado contra él y ha sido destituido. Si considera que es ilegal, hay las instancias respectivas en donde él tiene que hacer valer su derecho, eso es todo. ¿Cuáles han sido los medios probatorios que el SAT ha mostrado para proceder a destituirlo? Bueno, los medios probatorios están en el expediente, ¿correcto? Entonces, sobre ese expediente, seguramente su abogado hará valer su derecho y será pues tratado en las instancias que corresponden. No creo que un caso tan personal, y nosotros no tenemos la costumbre en el hábito de hacer público un caso interno de un trabajador, pero si él lo está haciendo, pues es un problema de él. El criterio que se ha tomado aquí solamente es una denuncia que ha efectuado el contador, en este caso el jefe, ¿no? Jefe Tomás. Ha presentado pues una denuncia diciendo, ¿no? Que supuestamente, aquí en este caso el contador Betel Florescanta, ha omitido su responsabilidad, no ha hecho su trabajo como debía hacerlo, ¿no? Pero no ha presentado ningún tipo de pruebas, solamente dicho, revisando, y que esta persona es culpable solamente porque él lo manifiesta, ¿no? Inclusive, ni siquiera la resolución es motivada. ¿Es motivada por qué? Porque existen, como le voy a repetir, cuatro tipos de sanciones, desde la sanción verbal hasta la institución, que es lo máximo que llega a una institución, ¿no? Entonces, esta persona de frente pide una destitución e inhabilitación por cinco años. Imagínense el daño que se le va a ocasionar a un profesional. Y para eso hay que tener pruebas para poder, en este caso, aplicarle esa norma, ¿cierto? Y ver qué norma está trayendo, ¿no? Porque ni siquiera ha motivado y no ponen en la resolución qué grave afectación ha hecho los intereses del SAT. Es decir, ni siquiera se ha seguido el debido procedimiento para una sanción. Claro, porque debe haber, si dice bien claro, que una sanción a la institución debe que haber una grave afectación de los intereses del Estado, ¿no? Y en otro caso, también dice ahí, que debe ser un jerarquía. Entonces, debía ser también investigado el jefe, en su caso, de él. Porque se supone que todos tienen un usuario, todos tienen una clave. En resumen, a esto podríamos decir que cuando un empleador no puede probar o justificar fehacientemente la causal para su despido, podría tratarse de un despido injustificado o arbitrario.